Muhammad Ali se enfrenta a George Foreman por el título mundial de los pesos pesados en una pelea conocida como el combate del siglo. Kinshasa, Zaire, 30 de octubre de 1974. Efectivamente, Kinshasa, la capital de Zaire, antiguo Congo belga, había concitado la atención mundial para este magnífico enfrentamiento. George Foreman, el gigante Foreman, con pantalón rojo se enfrentaba al mítico Cassius Clay. Esto sucedía un 30 de octubre de 1974. George Foreman, el gigante nacido en Marshall, Texas, y que esa misma mañana había dado en la báscula 220 libras, lo que es igual a 100 kilos, y con 1,90 de estatura, se enfrentaba quizá al boceador más inteligente de todos los tiempos, Cassius Clay, alian Muhammad Ali, conocido también como el Bocazas, el Oco de Luzville, etc. Un hombre que había nacido el 17 de enero del 42 y se presentaba con tanto con 32 años. Misma estatura para uno y otro púgil, 96 kilos para Cassius Clay, mejor récord profesional, pero todas las apuestas y todos los críticos especializados pensaban que no podía llegar al final porque el poderoso, el robot de Texas, pondría en la lona al loco de Luzville. Estamos en el primer round de un combate que se presenta apasionante. El árbitro es Zal Clayton, un árbitro también importante. Y había conseguido, Dunkin', algo que parecía realmente imposible, traer este combate al África Negra, al África Ecuatorial. Las gradas del Estadio Fortaleza de Kinshasa totalmente abarrotadas, 120.000 espectadores y estamos viendo como un pletónico George Foreman ha salido con una fuerza increíble y trata de destruir a Cassius Clay. Clay con su boseo habitual, moviéndose por el cuadrilátero, bailando, tratando de alejar a su rival. Cuando llega el momento no le importa incluso entrar en clinch. Él tiene que hacer su pelea, sabe que no tiene que quedarse quieto, así se lo habían indicado en la esquina. Y el poderoso George Foreman, una y otra vez al ataque, tratando de buscar ese golpe definitivo. No le interesaba en absoluto que el combate se prolongara. Estaba pactado a 15 rounds, como cualquier campeonato del mundo de la época. Y estamos viendo ahí como Foreman, el campeón, lleva las cuerdas. Ali le golpea con gran dureza, incluso con golpes irregulares a la altura de los rillones, lo que obliga a intervenir a Zal Clayton. Ahí ha tirado un cross poderosísimo. George Foreman ha fallado, pero posteriormente el aluvión de golpes que lanza el campeón sobre el aspirante es tremendo. Había una gran inquietud en la esquina de Cassius Clay. Se pensaba que iba a ser prácticamente imposible que pudiera aguantar las acometidas de este rocoso, duro y fuerte George Foreman. Observen si no ustedes que primer round, esto no es un round de tanteo ni mucho menos, trataba por todos los medios de noquear a su rival. Por su parte Cassius Clay le agarraba, le sujetaba cuando ha finalizado el primer asalto, le agarraba y le sujetaba decíamos y además le provocaba con frases como no eres nada, pegas como una niña, solo eres un negro mamarracho y esto provocaba más ira todavía en el campeón. Vamos rápidamente con los récords. El récord amateur de George Foreman, recordar que en 1968 fue medalla de oro en la Olimpiada de México, dentro del peso pesado. Su récord profesional hasta esta noche era impoluto, 40-0, han oído ustedes bien, 40 combates, 40 victorias, 38 nocaos, un 95% de triunfos antes del límite, increíble. Y recordar también otro dato importante, de esas 38 victorias antes del límite, 31 lo fueron por caos de 10, es decir, ustedes saben que existe el caos técnico y el caos, pues esto era por caos de 10, es decir, había destruido a sus adversarios. Mientras tanto, en las gradas ya han comenzado ustedes a escuchar el grito de guerra del público, de las 120.000 personas, de Ali Boumayé, Ali Boumayé, Ali Mátalo, Ali Mátalo. Entramos ya en el segundo round, vemos que la tónica es exactamente la misma, George Foreman decidido acabar rápidamente la pelea, las hostilidades desde luego no han podido empezar con mejor pie, observen ahí nuevamente cómo es George Foreman, el poderoso campeón, el que trata de acorralar en un rincón neutral a Cassius Clay, se echa literalmente encima de él, busca ese golpe definitivo, sabe que Ali es un hombre muy difícil en un cuadrilátero, es muy difícil de golpear, su técnica es una técnica depuradísima, pero él confiaba de que en el momento que consiguiera impactar con la misma dureza que lo había hecho anteriormente ante Joey Frazier y ante Ken Norton, Ali no podría soportar el castigo y finalmente se iría a la lona. Observen ahí ese gancho de izquierda, doblado después con un cross de derecha a la cabeza, tremendos los impactos, le obligan a Cassius Clay a cubrirse, precisamente para evitar estas soleadas de este gigantón. Ali trata de enfriar la pelea, sujeta con la cabeza a su rival y vemos nuevamente a George Foreman lanzado al ataque, realmente no hace un boxeo muy ortodoxo, él va buscando solamente ese golpe tremendo, ese impacto que viene a sacar esa derecha recta que ha implantado en el rostro de Ali, este ha tomado aparentemente el castigo sin demasiadas dificultades, le indicaban en este momento en la esquina a Ali que saliese de las cuerdas, que no se quedara ahí, pero la táctica del loco de Luzville era precisamente todo lo contrario, es decir, él lo que quería, lo que pretendía, era cansar, agotar a su poderoso rival, que dos golpes tremendos, cuatro golpes finalmente, buscando precisamente la zona de las caderas, de esa forma trataba de inmovilizar al aspirante, sabía que Cassius Clay, que había hecho famoso el asioma de vuela como una mariposa y pica como una avispa, podía crearle problemas, sobre todo si no era un blanco fijo, no era un blanco estático de ahí, que trate de paralizarle con esos golpes a la altura de los riñones, buena la reacción por parte de Cassius Clay, ha sacado esas dos manos rectas que ha sentido George Foreman, no obstante se sigue quedando en las cuerdas peligrosamente, Cassius Clay en cualquier momento puede llegar una mano, como ahora por parte de George Foreman, una mano fuerte, una mano poderosa, un auténtico martillo golpeando sobre el yunque, que es Cassius Clay, pero observen también la reacción del gran campeón, que bien ha salido con esa combinación, formidable, obliga nuevamente al árbitro, Cassius Clayton a intervenir, se echa literalmente encima George Foreman, observen ahí, la inteligencia, la astucia de Cassius Clay, indicando al público y a la mesa federativa, cuando ha finalizado el segundo round, y decíamos indicando al público y a la mesa federativa, de que él no ha sentido absolutamente nada, preocupación en la esquina de George Foreman, entendía que el combate ya tenía que estar decantado a favor del campeón, George Foreman se proclamó campeón mundial, el 22 de enero en Kingston, al derrotar por KO en el segundo asalto a Joe Frazier, revalidó la corona en Tokio, frente a José King Roman ese mismo año por KO en el primer round, y el 29 de marzo del 74 en Caracas, al poderoso Ken Mandingo Norton, lo noqueó por KO técnico en el segundo asalto, por consiguiente, esta es la tercera defensa que hacía de su título de campeón, ante Cassius Clay, alias Mohama Ali, está recibiendo indicaciones en la esquina, Cassius Clay, recordar quizá, importante destacar el dato, de que en la esquina de George Foreman se encuentra Archimur, le detectarán rápidamente con un gorrito de lana, y decíamos que estaba en la esquina de George Foreman, el antiguo rival de Cassius Clay, un hombre que fue importantísimo dentro del peso semipesado, donde fue varias veces campeón mundial, y peleó hasta próximos los 50 años, observen nuevamente la misma táctica de combate, disparando esos poderosos golpes, tal y como le ha indicado Archimur, a la altura de las caderas, busca la inmovilización, del aspirante, de Cassius Clay, también los técnicos entendían, que el combate tenía que un favorito claro, que este era Foreman, aparte de su gran potencia, había que recordar que 26 años, tenía Foreman en este momento, por 32 de Ali, de alguna forma si el combate se prolongaba, el joven Foreman tendría más posibilidades ante Cassius Clay, haya llegado con golpes fuertes, con golpes poderosos, el público enervado aplaude la forma de combatir de uno y otro púgil, sigue con la misma táctica, Cassius Clay yéndose a las cuerdas, quieto, estático, está cargando el peso sobre la pierna derecha, balanceando el cuerpo y haciendo un boseo práctico, pero recibiendo mucho, muchísimo castigo Cassius Clay, en la esquina le dicen sus segundos una y otra vez, que se mueva, y él como siempre respondía que no, que eso sería un error, que la táctica buena era la que él estaba aplicando, es decir, tratar de cansar al campeón, dejar que este se desfogara, a ver si tenía gasolina para 15 rounds, pero lo difícil iba a ser, que Cassius Clay pudiera aguantar en pie, al robot de Texas, ahora le lleva al centro del cuadrilátero, vemos como una y otra vez avanza, por el cuadrilátero Foreman, hay que recordar que Foreman nunca había perdido una pelea, solo dos rivales, Levi Forte en 1969, y el argentino peronista Goyo Peralta, habían conseguido bajar del ring, a la conclusión de los asaltos, a los que estaba pactado su combate, y aquello sucedía en 1970, todos los demás habían caído por nocao, es decir, no habían conseguido terminar la pelea en pie, importante también recordar que Bosman, uno de los sparrays de Foreman, le dijo a Lee que este, es decir, el campeón Foreman era tan fuerte, y pegaba tan duro, que podría matar a un hombre, esto no había hecho mella, en Cassius Clay, él también estaba acostumbrado a las bravatas, y pensaba, que esto no era más que una, más, del campeón Foreman, ahí el árbitro interviene, aquí comenzaba George Foreman, a dar los primeros síntomas de cansancio, había golpeado mucho, muchísimo, a lo largo de todos los rounds, observa ahí que reacción tan bonita, por parte, de Muhammad Ali, un hombre rapidísimo de brazos, hace una magnífica combinación, cuando ha finalizado el asalto, el público, como pueden apreciar, como loco, recordar que este combate, se grabó en telecine, no hubo ni televisiones, ni mucho menos vídeos, en aquella época, cuando estamos viendo los momentos estelares, que bien le ha metido esa mano izquierda, después ha metido la mano derecha por arriba, sorprendido George Foreman, estamos en Zaire, presenciando el campeonato del mundo, del peso pesado, 30 de octubre de 1974, entre el campeón George Foreman, el gigante de Marshall, Texas, en frente Cassius Clay, el boxeador probablemente más inteligente, de todos los tiempos, el combate hasta el momento, claramente decantado a favor de este hombre, vemos en cualquier caso, muy tranquilo, a Cassius Clay, y observen siempre, siempre, siempre la misma táctica de pelea, es decir, George Foreman avanzando, por el cuadrilátero, buscando acortar distancias, y muy astutamente, Mohamed Ali, tratando de sujetarle, blocando, o intentándolo por lo menos, los poderosos golpes, que le lanza el campeón, y como ahora, con esa reacción formidable, aprovechando su mayor rapidez, aprovechando su mayor inteligencia, y aprovechando su mayor técnica, ahí nuevamente vuelve al ataque, el campeón, va quizá demasiado frontal, ha golpeado ya en todas las partes, a mí, así por haber, incluso, ha paralizado, en algún momento, a Cassius Clay, pero este magníficamente preparado, y haciendo un alarde de técnica, y de piernas, evita las durísimas entradas, por parte del campeón, el árbitro hasta el momento, muy bien, ahí le sujeta, le traba, la táctica era clarísima, se trataba de desgastar al rival, es lo que había que hacer, esperar, que el grandote de Foreman, se cansara, el grandote y fuertote, quizá habría que mejor decir, puesto que los dos, prácticamente, tenían la misma estatura, 1'90", 4 kilos más, 100 kilos para Foreman, por 96 de Cassius Clay, como pueden apreciar, Clay con la guardia alta, aprovecha cualquier resquicio, para meter sus manos, y desde luego, Cassius Clay por derecho propio, pasará, a los anales de la historia, del pugilismo en el peso pesado, como lo hicieron otros grandes campeones, como Joe Luis, como Densey, como Rocky Marciano, son los más grandes, de todos los tiempos, pueden observar como Foreman, está perdiendo velocidad, y Ali comienza ya a meter buenas manos, la táctica hasta el momento, estaba dando buenos resultados, nuevamente un ataque tremendo, por parte de Josh Foreman, un hombre como decimos, con una pegada tremenda, un 95% de no-caos, importantísimo destacar este dato, mientras que Cassius Clay, con un récord de 44-2, y 31 caos, tenía tan solo un 70, pero la inteligencia, es muy importante, en cualquier actividad, y en el mundo del boxeo, no lo iba a ser menos, una y otra vez, el poderoso George Foreman, busca meter ese golpe definitivo, pero muy bien, magnífico, Cassius Clay, aguantando las embestidas, hablándole, provocándole, una y otra vez, observen ahí, ese gancho de izquierda, que ha tirado, de haber impactado, en Ali, se hubiera podido incluso ir a la lona, pero que buena la respuesta de a mí, por parte de Cassius Clay, cuando ha finalizado el round, comenzaba a ver un poco más de tranquilidad, en la esquina de Ali, tanto Angelo Dandy, como sus inseparables amigos, entre los que destacaba Bundini, este Bundini, amigo personal de Ali, y consejero particular, y le indicaban una y otra vez, que debiera cambiar de táctica, pero Cassius Clay, hacía caso omiso a estas indicaciones, y a fe que hasta el momento, estaba demostrando, que estaba acertado, recordar quizá, que las dos derrotas, de Cassius Clay, se produjeron en 1971, cuando Joey Frazier, le derrotó por puntos, en 15 rounds, en disputa de la corona mundial, del peso pesado, y en 1973, en California, frente a Ken Norton, en 12 asaltos, sin ninguna corona en juego, y donde le fraturó la mandíbula, en el primer round, esas son las únicas derrotas, de Cassius Clay, como hemos dicho, George Foreman, tiene un récord impoluto, la misma táctica de combate, uno y otro asalto, siempre exactamente igual, George Foreman, atacando y atacando, y buscando ese golpe definitivo, estaba convencido, que podría minar, la resistencia, de Ali, y desde luego, intentarlo, estaba intentando, no se le podía negar, un interés máximo, para conseguirlo, Cassius Clay continúa, con su misma táctica de pelea, enfriando el combate, sujetando, agarrando a su rival, entrando en clinch, alejándolo, Ali estaba demostrando, que no solo se pelea con los puños, también con las piernas, y por supuesto, con la inteligencia, como lo está haciendo, el bueno de Cassius Clay, en cualquier caso, Foreman sigue siendo, un hombre muy peligroso, un hombre que tiene, un 95% de triunfos, antes del límite, observen ahí, que cuatro golpes tremendos, ha mandado a las zonas blandas, de Cassius Clay, pero como ha tomado, este los golpes, y nuevamente, otra vez al ataque, Foreman seguro, que en este momento, estaría pensando, pero de que material, está hecho mi rival, de que es lo que tiene, Cassius Clay, que no dobla, cuando otros boceadores, con infinitamente menos castigo, ya se han ido a dormir, además Cassius Clay, hay que recordar, que en varias ocasiones, se había ido a la lona, no era un hombre, que podríamos decir, que tenía la mandíbula, blanda, ni muchísimo menos, pero tampoco, una mandíbula granítica, todos recordarán, aquel famoso gancho, por parte, de Henry Cooper, en Londres, que lo sentó, y por supuesto, nadie pensaba, que podría aguantar, estos impactos, observen ahí, como le agarra, le sujeta, una vez la cabeza, lo que está buscando, una y otra vez, Cassius Clay, no darle distancia, a Foreman, para que los golpes de este, no hagan, excesivo daño, ahí con los codos, tapándose el hígado y bazo, y dejándole hacer, todo el desgaste, al campeón, se refugia, nuevamente en las cuerdas, el público, en cualquier caso, las 120.000 personas, que llenaban el estadio, fortaleza, de Kinshasa, estaban muy preocupadas, temían que finalmente, su ídolo, perdiera por la cuenta de 10, observen ahí, que bien ha sacado, aprovechado ese resquicio, dos manos, dos golpes por dentro, perfecto, ahora de ejecución, esos dos golpes, los ha sentido George Foreman, poco inteligente George Foreman, ahí debiera de cubrirse, pero es un león, que trata, de atrapar a su presa, y al mismo tiempo, de destruirla, buena, magnífica, la reacción, de Ali, que le ha tejido, una auténtica tela de araña, y cuando ha querido, ha sacado las manos, como acabamos de presenciar, y se ha apuntado, claramente el round, posiblemente el único, hasta el momento, en esta desigual, pelea, entre George Foreman, y Cassius Clay, ventaja, hasta el momento, clara para el campeón, vamos a ver, estos momentos estelares, la repetición, observen ahí, ha sacado la mano izquierda, ha metido después la derecha, ha doblado, con ese hud de izquierda, rematando con esa derecha recta, magnífica, esta repetición, a cámara lenta, ahí se le ha escapado, un golpe por debajo, de la cinturilla, a George Foreman, buena, esa esquiva de cintura, por parte de Ali, y esa derecha recta, que ha sentido George Foreman, qué preocupación, comenzaba a ver la esquina de Foreman, el aparentemente debilucho, Cassius Clay, no se iba a dormir, Foreman, ya no tenía la potencia, de los primeros asaltos, observen ahí, ya como le lleva a la esquina, pero insisto, ya no con la contundencia, del principio, verdaderamente, lo que Ali había hecho, hasta el momento, es del libro, de técnica de boxeo, el bocazas de Luzville, el gran showman del boxeo, estaba demostrando, a propios y extraños, como con inteligencia, con astucia, con buenas piernas, y por supuesto, conociendo, la técnica del boxeo, podía ganarse, a un hombre tan fuerte, tan poderoso, y a un invicto, es muy importante destacar este dato, cuando un boxeador está invicto, se cree, invencible, y esto le da una fuerza especial, continúa yendo adelante, pero ya los golpes, como pueden apreciar, no tienen la fuerza, no tienen la contundencia, de los primeros asaltos, ya son más bien palmetazos, observen ahí, esos golpes no se parecen, en absoluto, en nada, a los poderosos golpes, que había impactado, al principio, del campeonato, ahora ya está buscando, tan solo un golpe definitivo, trata de abrirle ahí la guardia, a Cassius Clay, ha visto que los golpes lanzados, al bazo y al hígado, así como a las caderas, no han hecho demasiada mella, en la anatomía, del aspirante, de ahí que Foreman, busque ahora cambiar de táctica, y meter una mano arriba, vamos a probar el mentón, de Cassius Clay, se estaba diciendo en este momento, vamos a ver si las toma, pero muy cansado, muy cansado, estamos viendo a Foreman, Foreman desde luego, sigue golpeando, pero ya no tiene la potencia, de los primeros rounds, y Ali estaba demostrando, que era un superdotado físicamente, además tiene una ventaja, sobre Foreman, y es la longitud de sus brazos, tiene una mayor envergadura, Foreman es más fuerte, más alto, pero curiosamente, con menor alcance, y por supuesto, como todos ustedes habrán podido apreciar, con menor talento pugilístico, sigue siendo él, quien lleva la iniciativa, Ali marchándose, haciendo rodar el golpe, bien posicionado de piernas, no era el Ali, de los primeros tiempos, con aquel baile, que deleitara a todos los aficionados, pero todavía siendo, sigue, seguía siendo un boseador muy estimable, como pueden apreciar, además Ali se sabe, absolutamente yo creo, todos los trucos, del boseo, y ante Foreman, lo estaba demostrando, el árbitro además, le permitía, una y otra vez, que le provocara, ahí observen, cuando se retira a su esquina, Josh Foreman, muy cansado, muy fatigado, Ali muy tranquilo, tranquilísimo, sabiendo que el combate, de continuar, por esta tónica, podría, llegar a ganarlo, hasta el momento, y por puntos, desde luego, que lo tenía perdido, el combate está pactado a 15, observen ahí Ali, animando al público, vamos a entrar, en el séptimo round, estamos próximos, a llegar al ecuador de la pelea, ahí tiene ustedes, Archimur, con ese gorrito blanco, el escampeón mundial, posiblemente, el mejor peso semipesado, de toda la historia, del boxeo, en la esquina, de Foreman, comienza el round, manda, parar por un momento, ahora, están esperando, que sonara la campana, vamos a ver, excesivamente cansado, excesivamente cansado, estamos viendo a Foreman, trata de buscar, como digo, ese golpe definitivo, le habían dicho a Ali, que Foreman, no era un hombre, que tuviera una gran técnica, pero desde luego, como posteriormente, declarara Ali, decía que Foreman, si tenía, tenía una técnica, no era desde luego, lo que se conoce, por un científico, del cuadrilátero, casi todo lo basaba, fundamentalmente, en el golpe, pero, pero, a pesar de todo, como decimos, era un hombre, desde luego, no carente de técnica, era un hombre, que conocía perfectamente, el boxeo, pero le faltaba, quizá, esa inteligencia natural, en un momento determinado, para saber resolver la pelea, Alighi trataba, por todos los medios, de ver un momento, de debilidad, y después, meter las manos, le sigue dejando, que lleve la iniciativa, Foreman, da la impresión, de que este round, se lo tomaban, a título de inventario, parecía que esto, podía favorecer a Foreman, para tomar ese segundo aire, que tanto necesitan, todos los deportistas, y en especial, los boxeadores, observen ahí, con qué rapidez, ha metido esa combinación, como un ariete, George Foreman, con la cabeza por delante, tratando de desbordar, Alighi, este muy bien, posicionado de piernas, formidable, como ha metido ahí, esas dos manos, ahora le toca otra vez, Foreman, encorajinado, se va a las cuerdas, trata de buscar ese golpe, que no ha conseguido, desde el principio, son muchos, muchísimos los golpes, que ha impactado, pero ninguno definitivo, ya le permite a Alighi, caminar por el cuadrilátero, observen ahí, esa izquierda que ha tirado, y se ha echado literalmente, con el cuerpo, Alighi, muy astutamente, le ha sujetado, él necesitaba ganar tiempo, necesitaba, que el combate, se prolongara, sabía positivamente, que si el combate, superaba el décimo round, sus posibilidades, aumentarían, estaba viendo además, muy cansado a Foreman, con muy pocas ideas, si no hay frescura, si no hay, fortaleza, hay debilidad, y entonces, la inteligencia, te juega una mala pasada, haces cosas, que no deberías hacer, en cualquier caso, es digno de encomio, el tipo de planteamiento, de combate, equivocado, entendemos, que está haciendo Foreman, pero es que no sabía hacer otro, hacía labores de aspirante, una y otra vez adelante, observen, ahí se echa literalmente, encima, de Foreman, perdón, encima de Ali, pero ya no con la fuerza, con la contundencia, que lo hacía al principio, de ahí que Ali, volviera una y otra vez, a provocarle, con sus insultos, cuando ha finalizado el round, y prácticamente, se ha tenido que quitar a Ali, de encima, a George Foreman, este ha llegado, a su rincón, exhausto, la respiración, entrecortada, observen, si no, la cara que tiene, George Foreman, Angelo Dandy, de espaldas a ustedes, le pregunta a Ali, ¿cómo estás? Ali le asegura, que perfectamente bien, que no tiene, ninguna dificultad, vamos a entrar en el octavo asalto, Bundini muy preocupado, temía la reacción, por parte, de George Foreman, pero lo cierto, es que este, desde el quinto, sexto round, había dado ya, síntomas de fatiga, muy acentuados, en este séptimo asalto, observe las gradas, del estadio, donde estaba celebrando, el campeonato, nos vamos directamente, al octavo asalto, suena la campana, y como siempre, Foreman al ataque, dos buenas manos, dos derechas, por parte, de Ali, que le ha frenado, perfectamente bien, el público sigue gritando, Ali, Bumaye, Ali, Bumaye, Ali, como pueden apreciar, pese al castigo, está bastante más entero, más fluido, Ali aguantando, y llamando a Foreman, para provocarle, Foreman desesperado, cansado, ya no da puñetazos, como pueden apreciar, solamente palmetazos, Ali todavía, con velocidad, con una velocidad increíble, para el castigo, que ha recibido, una velocidad de mano, nos referimos más bien, que de piernas, de piernas, entre que estaba cansado, y los golpes que había recibido, a la altura de las caderas, no estaba para, muchos ejercicios ginásticos, no obstante, perfectamente estaba dominando, la pelea, sobre todo, especialmente en este round, ahí observen, ahí como Foreman, desesperado, trata de quemar, los últimos cartuchos, obligando al árbitro, nuevamente a intervenir, seguro que Foreman, en este momento, se estaría preguntando, pero vamos a ver, cuál puede ser la fórmula, qué golpe es el que le tengo que dar, a este Cassius Clay, que me habían dicho, que no las tomaba demasiado, para derribarlo, para derribarlo, buena, la esquiva de cintura, por parte de Ali, se va a las cuerdas, nuevamente al ataque, nuevamente al ataque Foreman, buscando ese golpe definitivo, como pueden apreciar, desesperado, le baja la cabeza a Ali, trata de desgastarle una vez más, cansarle, ahí lanza cuatro o cinco golpes, sin demasiada potencia, trata de abrirle la guardia, a Ali, este muy bien protegido, con esa guardia alta, contesta en algún momento, el público expectante, pensando a ver, qué es lo que puede pasar, Foreman como un auténtico pesado, una y otra vez arriba, encima, de Ali, ahora buscándole las zonas blandas, pero con esos golpes, difícilmente podría, poner en dificultades, al loco de Luzville, y vuelta a empezar, vuelta a buscar otra vez, ese golpe definitivo, que le dé una victoria por knockout, está muy cansado George Foreman, es muchísimo, cuando ha recibido ahí esa izquierda, recibe nuevamente esa derecha, ha sentido el golpe, George Foreman, como pueden apreciar, muy absolutamente, muy inteligentemente, Ali, le ha conectado, una derecha excelente, de nuevo la derecha, le ha golpeado, le ha girado, habrán visto un jab de izquierda, y después una derecha recta, y Foreman a dormir, a dormir, no se va a levantar, está knockout, cuando Ali levanta las manos, no cabe duda, de que la inteligencia, ha vencido a la fuerza, increíble, observen ustedes el desenlace, no parecía posible, que este hombre, pudiera derrotar, al robot, de Marshall, era muchísimo, el castigo que había recibido, ha esperado su oportunidad, y a fe, que lo ha logrado, una victoria importantísima, cuando Angelo, dandia, y levanta, el puño derecho, señalando a alguien, de la mesa, e indicándole, como es su campeón, no cabe duda, un grandísimo campeón, un boxeador, extraordinario, esta noche, Cassius Clay, Mohamed Ali, había demostrado, al mundo entero, como podía recuperarse, una corona, de campeón mundial, una corona, que había perdido, hace ya muchos, muchos años, tantos como en 1967, cuando después de derrotar, a Zora Foley, por Cautendie, con el séptimo asalto, le habían privado, de la corona, por no querer acudir a Vietnam, vamos a ver aquí, la repetición, observen ustedes, ahí le coge, le traba, le ha metido, una derecha, otra derecha, de nuevo, le golpea, le ha girado, un hub de izquierda, derecha recta, y Foreman, a dormir, y esta imagen, daría la vuelta al mundo, tras revalidar, el título mundial, de los pesos pesados, y defenderlo, diez veces, Ali lo perdió, ante Spinks, en febrero del 78, siete meses después, venció Ali, conquistando así, el título, por tercera ocasión, Foreman retirado, en el 77, regresó, tras diez años, y revalidó el título, en noviembre del 94, tras un paréntesis, de dos décadas, y revalidó el título, y revalidó el título, y revalidó el título, y revalidó el título,